Dominguez Zapata, ella viene acompañado de su esposo, el señor Juan de Dios Hernández. Aplausos también para ella. A continuación, el siguiente graduado, Isaac Alvarado Zapatero. Él viene acompañado de Miriam Guajardo Rico. Aplausos también para él. Aplausos y finalmente, el siguiente graduado es Víctor Sosa, que viene acompañado de Juana María Orozco de Sosa. Ella es su mamá, así es que un fuerte aplauso para él también, que se escuche. Vamos a esperar que llegue aquí.